El concejal de Sepo de Villarrobledo ha informado de la propuesta presentada desde su grupo municipal para la creación de una bolsa de tierras municipal con la que se facilite el contacto entre quienes disponen de tierras para arrendar o vender y quienes las demandan. La llamamos la bolsa de tierras municipal del Ayuntamiento de Villarrobledo. ¿En qué consiste nuestra propuesta? Esta bolsa de tierras pretende, como les decía antes, poner en contacto de un lado a los propietarios, a los poseedores de tierras, de otro lado a quienes buscan arrendarlas, alquilarlas o comprarlas. Se trataría de crear un listado en el que quienes disponen de estas tierras se incluyan de forma totalmente voluntaria. Un listado que las personas que buscan tierras de arriendo o compra puedan consultar, dinamizando así esta actividad que en Villarrobledo se produce cada año, sobre todo tras la época de vendimia. El Ayuntamiento recepcionaría, tendría un listado de gente que ofrece sus tierras, tanto sea en alquiler o arrento, o en venta. Y por otro lado, la gente que buscase estas tierras se pondría en contacto con el Ayuntamiento para preguntar qué posibilidades hay. Así, cerraríamos el círculo y permitiríamos que se dinamice lo que en ocasiones estamos viendo que por falta de contacto o por falta de incentivo o de asesoramiento por parte del Ayuntamiento se están convirtiendo casi en baldíos durante uno, dos, tres años por falta de trabajo que en ocasiones produce al mismo tiempo que otras personas buscan una tierra y luego no la encuentran. Señala de la OSA que la Unión de los Grupos en torno a esta propuesta vendría a demostrar el compromiso del Ayuntamiento para apoyar y ayudar al sector agrario, que es base fundamental de la economía local. Villarrobledo tiene en su base el sector agrario y que nos pongamos de acuerdo todos y todas para luchar por él dejando los colores políticos a un lado, creo que primero dice mucho de los grupos políticos de Villarrobledo y segundo nos permite a los cuatro mostrar la altura de miras. Además, la propuesta incluye que desde los servicios municipales como el de Medio Ambiente o la Agencia de Desarrollo se ofrezca un servicio de asesoramiento en torno a las ayudas, fondos y acciones a seguir a la hora de apostar por la agricultura ecológica, completando así el trabajo en este sentido que realizan los sindicatos agrarios y que nadie se quede fuera de recibir este tipo de información. A nadie se le escapa que la Agencia de Desarrollo Local o las diferentes áreas del Ayuntamiento, Medio Ambiente y otras del Ayuntamiento conocen las líneas principales de actuación, fondos sociales, fondos de inversión que permitirían que los diferentes agricultores de la localidad reciban un asesoramiento muy valioso de cara a incentivar o dinamizar diferentes explotaciones agroecológicas. Muchas veces, los sindicatos agrarios a quienes les agradecemos que estén llevando a cabo esta labor pueden, por exceso de trabajo o por determinadas casuísticas, no llegar al 100% de la gente. Si nos unimos a reforzar su actuación, contribuiremos a que nadie se quede fuera de recibir este tipo de informaciones. Apunta el concejal que el campo necesita de un relevo generacional y que los jóvenes encuentran en muchas ocasiones problemas para acceder a las tierras y a la actividad agrícola, debido en parte al incremento en los costes de producción y a la falta de ayudas por parte de las administraciones. Es por ello que insiste en que el Ayuntamiento, dentro de sus posibilidades, debe poner todas las medidas para facilitar la actividad agrícola y que eso es lo que se pretende con esta propuesta. Pero si somos capaces de poner este tipo de servicios al alcance de la ciudadanía, en este caso de los agricultores y de las agricultoras, estaremos, al menos, demostrando que tenemos algo de interés en solucionar los problemas de la gente que vive en Villarrobledo. Una propuesta que también ayudaría al emprendimiento, sobre todo entre los jóvenes, al facilitarles información sobre el acceso a las tierras para arrendar o vender y un asesoramiento desde el propio Ayuntamiento. Esa necesaria refuerzo del emprendimiento de quienes busquen arrendar un campo para iniciar nuevas actividades agrarias en Villarrobledo, están detrás de ese impulso a las primeras oportunidades que queremos convertir en parte del ADN de nuestra línea de acción en esta materia para los próximos años, porque entendemos que Villarrobledo no puede seguir dejando atrás lo que nos ha traído hasta aquí. Es importante que los jóvenes, tanto ellos como ellas, reciban esta línea, reciban estas ayudas para que sean capaces de ver en el campo no solo una obligación, no solo un recurso de última opción, sino una apuesta, como les decía al principio, de emprendimiento y necesario trabajo. Por último, la propuesta de Sepo de Villarrobledo incluye que de crearse esta bolsa de tierras se publicite adecuadamente para que todos los interesados sepan que el Ayuntamiento dispone de este servicio y puedan beneficiarse del mismo.